Señores, lo tenemos y no podemos dejar de entrevistarlo. Marcel Lasset. Adiel Pérez, acá está. Y brotando al pleno el carnaval en tu ciudad. Totalmente, y en Maracaibo por primera vez y por primera vez en mi ciudad, en una comparsa de mi ciudad, así que feliz de hacer el destaque que estoy representando la gloria de la historia de los mundiales, así que, nada, estoy feliz. Bueno, espectacular el traje, espectacular todo. Esto es lo que es, pura pluma, ¿eh? Carro, pluma, todo propio. Carro, y el cariño de la gente es impresionante, la verdad. Es fundamental, estás siendo profeta en tu tierra. Está bueno, sí, yo nunca me olvidé de mis pagos y acá estoy presente una vez más. Bueno, Marcel, felicitaciones de arriba, te dejamos muy bien el mar arriba. Vamos arriba, arriba.